Hey gente, no sé si os habéis enterado, pero ya ha salido de la trilogía remasterizada de los GTA clásicos. Y no lo digo porque hayan estado una semana en tendencias, ni porque los juegos hayan sido la hostia. Porque si te metes... vaya, está llena de bugs. Si has estado mínimamente un rato por redes sociales, últimamente te habrás encontrado con infinitas imágenes sobre lo mal hecho que está en esos juegos. Que si bugs, glitches, personajes que... bueno. No sweet, no vayas por ahí. Creo que queda bastante claro, y es que estos juegos han sido los GTAs que más han dividido a la comunidad. O los amas, o los odias, no hay punto medio. Esto no es nuevo, ya ha pasado con otros títulos como The Last of Us 2. Pero que mientras con este se quejaban de la dirección narrativa, aquí o los juegas, o no los juegas. Porque a la hora que estoy escribiendo este guión, ni se abre. ¿Cómo te iba a gustar si ni los puedes abrir? Pues, porque es Rockstar. Esa compañía que siempre hace buenos juegos, de los que siempre te puedes esperar algo bueno, y para quienes todas las expectativas siempre son bajas. Los creadores de GTA V y de Red de Redemption 2, los creadores de videojuegos por excelencia. Oh, sorpresa sorpresa, los juegos salen sin modo online, cuando lo hacen están repletos de micropagos y los juegos se rompen en PC. Pero al fin y al cabo, los juegos el día 1 funcionan mal, eso es así. A mí con Red de Redemption 2, por ejemplo, cuando salió en PC, hicimos aquí un directo probándolo. Iba espectacular, o sea, tenía sus bugs del primer día y tal. El juego me iba bien, y yo en aquel momento tenía un PC bastante bueno. Pero al día siguiente, cuando empecé a jugarme la historia por mi cuenta y tal, de repente me empezó a echar humo el ordenador. Y eso es que fue de la gran optimización que le hizo a Rockstar a ese juego. Y yo ya digo que tenía un buen ordenador, pero de pronto la fuente de alimentación, que era bastante buena, empezó a echar humo y ardió. Y el PC se apagó. ¿Qué cómo afecta esto a la trilogía? Pues tienen menos de uno en Metacritic, no te digo más. Yo era de los primeros que más esperanzas tenía con lo de gente a Trilogy, la verdad estaba bastante ilusionado. Pero todo cambió en el momento en el que empecé a jugar y empecé a darme cuenta de que había muchos detalles que yo recordaba de hace muchos años y ya no estaban. O que al subir los vídeos la gente ya no mostraba tanto interés. O sea, no fue muy difícil coger y decir, mira, es mejor pasar del tema. Pero a ver, a ver, sí, ya me he enterado que la trilogía es una mierda, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Año... año 2021. No te creas que nos vamos a ir muy lejos. En agosto de este mismo año, el medio Kotaku se entera desde fuentes internas a Rockstar que están desarrollando una remasterización de no uno, no de dos, sino de la trilogía más clásica de GTA y que además estará para todas las consolas incluyendo hasta Nintendo Switch. Algo que era impensable. Lo que viene a continuación no es mucho más tarde. Casi un mes después teníamos más información sobre la trilogía y ya no filtraciones cogidas con pinzas que te puedes creer o no, sino una gran filtración por parte de NVIDIA. Bueno, no concretamente de su parte, sino que lograron hackear, colarse y difundir todos los próximos títulos que se lanzarían de aquí a un tiempo de la propia base de datos. Donde, por supuesto, encontrábamos los remasters de GTA 3, Vice City y San Andreas. Además de un port para PC de Liberty City Stories que parece haberse perdido por el camino. La cosa no acaba aquí, ya que días después viendo que la especulación no cesaba y todo el mundo le estaba pidiendo explicaciones a NVIDIA, lo único que se les ocurre decir es que sí, que es oficial. No sé si sabrían que con todo esto joderían a muchas otras empresas, pero bueno, ellos a lo suyo. Ahora la protagonista es Corea. No solo les basta con hacer series de calamarcillos donde todos mueren, sino que también se despistan filtrando de forma oficial los juegos de Rockstar. De la noche a la mañana, un juego llamado GTA Trilogy recibía una calificación de edad más 18. Algo que teniendo en cuenta la filtración anterior, hace aún más evidente su confirmación. ¿NVIDIA? ¿Corea? ¿Ya se ha acabado? Pues no, porque ahora esta filtración viene desde la misma Rockstar. Esto ya es para cagarse. Veréis, cuando añadieron los títulos al Rockstar Launcher para poder precomprarlo, se olvidaron de algo muy importante. Los modders. Los cuales empezaron a investigar dentro de los archivos y encontraron que en el código se encontraban unos términos que podemos relacionar con un real engine. Pero, ¿por qué iban a desarrollar unos juegos en un real teniendo el Rage que es mucho más potente? Pues, porque no están desarrollados por ellos. Pero bueno, eso lo dejamos para luego. El caso es que aún no habíamos visto nada y ya lo sabíamos todo. No quedaba nada para anunciar. Lo estaban haciendo todo de una forma terrible. Y es que si bien podíamos pensar en filtraciones controladas para causar hype, realmente en este caso no es viable. Porque, por ejemplo, la filtración de NVIDIA no solo afectó a Rockstar, sino a muchas más empresas que no tenían nada que ver. Y bueno, ya solo quedaba ver cómo se ve. ¿No? Lo peor no es que se vea mal. Lo peor es que tiene errores hasta en las imágenes promocionales. Imágenes que son para venderte el juego. ¿Qué cojones? ¿En qué momento puede pasar esto? Y lo más gracioso es que las imágenes gustaron tan poco que primero publicaban una, veían que no le gustaba a nadie y a las pocas horas la volvían a publicar cambiando la ropa al personaje y con cuatro sombritas más a ver si colaba. Esta compañía siempre nos ha traído productos de calidad y al ver esta basura dividió a la comunidad. Por un lado estaban los que los odian a muerte, diciendo que es lo peor que han visto en su vida y que estaban a punto de quemar las oficinas de Rockstar. Y por otro lado estaban los fanboys. Gente que haga lo que haga Rockstar siempre va a ser perfecto y maravilloso, porque es su compañía favorita, que ha estado con ellos desde su infancia y que por ello si los criticas mucho se enfadarán contigo sin motivo. Y luego estaba yo. Que digo que algunas cosas me gustaban y otras no y me cae mierda por todos lados. Cada vez iba quedando menos tiempo, el hype iba aumentando más y más, estábamos todos como locos por Twitter y cuando solo quedaba un día... Ah, no, espera, ¿ya ha salido? Justo el día de antes de la salida se empezaron a filtrar imágenes, vídeos e incluso había gente haciendo directos de GTA Trilogy. ¿Qué, por qué? Bueno, pues al parecer Sony se estaba rascando un poco los huevos y le dio sin querer queriendo lanzar el juego solo para su plataforma para así tener más ventas en Playstation. Ahora todos los jugadores de Play podían jugar a la trilogía un día antes de la salida e internet se estaba llenando de contenido de los juegos. Y al mismo tiempo, Rockstar ocultándose tras Take Two comenzaba a tirar cuentas enteras de todos los que publicaban estas imágenes, vídeos y directos. Pero por mucho que hicieran esto, ya era algo masivo, solo quedaba esperar al día del lanzamiento oficial y rezar porque al menos ahora todo saliera bien. Porque iba a salir bien, ¿verdad? Bugs, glitches, coches volando, personajes haciendo cosas sin sentido, escenarios sin acabar, personajes amorfos, todo lo que podía salir mal estaba saliendo mal. La comunidad estaba histérica por este lanzamiento. Y lo peor es que por algún motivo extraño el juego tiene un fetiche con asesinar a Sweet de mil formas diferentes. No, Sweet, no vayas por ahí. Ja, no sé ni por qué lo intento. Pero eso no es todo. Cuando te subes a la moto tienes que ver sí o sí la belleza de CJ. La lluvia, si vas para abajo lloviendo parece que estás viajando en el tiempo. Hay incluso putos puentes invisibles. Si te vas hacia los lados con el coche parece el coche de Elastic Man y... Bueno, ¿pensabas que Tommy podía nadar? Tranquilo bro, que ya no he arreglado ese error. Y por supuesto, Sweet sigue muriendo. Y sabéis lo mejor, que aún con todo esto queda gente defendiendo la trilogía solo por la nostalgia. Pero de lo que no se dan cuenta es que por esa misma nostalgia deberían enfadarse por haberse cargado un clásico de este nivel. De hecho, ya me lo veo. Este vídeo va a estar lleno de fanboys insultando a los comentarios. Y ahora que he hecho esta aclaración van a seguir ofendiéndose más y más y... Es lo mismo de siempre. Y de mientras CJ sigue volando. Y ahora diréis, pero lo arreglarán con actualizaciones, ¿no? Pues sí, de hecho actualizaron los juegos. Pero en vez de dejarlos actualizados y ya, eliminaron los remasters unos cuantos días quitando la posibilidad de poder jugarlos. Aunque ya has pagado 60 euros por unas remasterizaciones mal hechas. Y por si no fuera poco, también eliminaron los juegos originales. Juegos que aún no han vuelto a las tiendas solo para que las remasterizaciones vendan aunque sea un poquito más. Esto es una vergüenza. Y más sabiendo que cuando volvieron a las tiendas para poder jugarlos, estaban exactamente con los mismos bugs que antes. Entonces sí que se lió. Todo el mundo estaba contra Rockstar. Pero entonces... ¡Ey! Resulta que no. Que el juego no estaba hecho por Rockstar, sino por otra empresa asociada a Rockstar llamada Grove Street Games. ¿Os acordáis de la remasterización de GTA San Andrés que se hizo para Play 3 y Xbox 360 que se veían incluso peor que el original? Pues... Adivinad quién los hizo. Esta empresa tiene la reputación en la mierda. Y la única oportunidad que tenían para redimirse la tiran a la basura haciendo esto y vendiéndole a 60 pavos a nombre de Rockstar. Algo que es completamente lamentable. Es por ello que ha tenido que salir la misma Rockstar a pedir perdón y prometer que actualizarán los títulos para que poco a poco lleguen al estándar de calidad que siempre ofrecen. Y hey, ¿qué tal? Aquí el Goofy del futuro o del presente, como quieras decirlo. El caso es que ya han actualizado los juegos y han metido... Niebla. Wow. Aún no sabemos si con estas actualizaciones cambiará algo. Pero sin duda, esta será una mancha negra que siempre tendrán pegada al culo. Algo que nunca vamos a olvidar. Aunque, ¿sabes que tampoco voy a olvidar? Que no te suscribas, hijo de...